Hola, mis queridos leoninos, con ustedes Sofía, trayéndoles la predicción según el tarot para el mes de junio, el mes que comenzaremos a transitar. En este caso vamos a utilizar el tarot de hoyo para ver qué nos dice, qué tal nos irá durante el proceso de este mes que se viene. La carta, perdón que la de vuelta, pero tengo que verla primero para poder darles la predicción. Es la armonía. Esta carta les estaría indicando a los leos que actúen desde el corazón. Para actuar desde el corazón hay que darlo todo, dejarlo todo. Se manifiesta más que nada la sencillez, lo simple, lo básico, lo que no es tan rebuscado. Actuando de esta manera, comportándose de esta manera, de una manera muy simple, muy sencilla, durante el mes de junio podrían llegar a obtener muchas cosas, aunque sobre todo cosas sentimentales, cosas emocionales que les darían muchas ganas de continuar, de seguir, de salir adelante, porque como saben, los leos están regidos por el corazón y esta carta puntualmente también está regida por el corazón. Así que la recomendación es actuar desde la sencillez, desde la simpleza máxima, desde no tenerlo nada, a tenerlo todo más adelante. Los invito también a los leoninos a dar un clic al link que está debajo, donde está mi código de identificador, para poder realizar consultas de tarot o todo tipo de mancia que deseen que estén en Astrocentro, que, bueno, quien les habla Sofía les pueda ofrecer. Que tengan un muy bonito mes de junio. Mucha suerte para todos. Gracias.